El perdedor, que fue un error, que nadie te trató como yo Y no son las que mentiras, que no quieres volver a verme Mentiras, que no escribes cuando duermes Mentiras, dile a ese perdedor, que fue un error, que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Oh, 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 oh Nadie te cuida como yo Oh, 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 oh Estoy seguro de que solo por comodidad Porque ese bobo se llena con tu inseguridad Pero tú sabes bien que pronto volverás Porque en el fondo soy tu otra mitad Aparentándose feliz con el ala Siempre aparecen los fantasmas del pasado Sé que no le eres fiel porque tu corazón dice mi nombre Que dirás que no Y no son más que mentiras Que no me extrañes con las noches Mentiras, que no estás llena de reproches Mentiras, dile a ese perdedor, que fue un error, que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a verme Mentiras, que no mentiras A mí me mentiras Dile a ese perdedor, que fue un error, que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo Amor, que no me interesa Y en el fondo 1, 2, 3, 5, 6, 4 Vamos a ir Y en el fondo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 Y en el fondo 2, 3, 4, 5 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Basic 1, 2, 3, 4 Eso, cambio Una vez más con música No es hacia arriba No es hacia afuera No hagan lo básico Hombres no se acostumbren a no hacer Y mujeres no lo mal acostumbren al hombre A no hacer Porque luego empieza la pelea ¿Por qué te lleva sola? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la mujer es como quien está regalando cosas Entonces el hombre necesita Llevar hacia afuera Y con el dedo pulgar Indicar hacia atrás Dos, tres, cuatro Pido, abro, cinco, seis Siete, ocho Básico Y uno Dos, tres Cinco Seis, siete, ocho Mano derecha El uno va hacia atrás de esa mano O sea, mujeres Flexionan Lo más lejos posible que puedan Lleven ese brazo ¿Sí? O sea Lo más lejos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!